El Dumpling RD, ya tu sabes, desde el palo a nivel de grisonda, una crisis que me está poniendo a mí, vuelto loco, picándote la basura, ya tu sabes, mi loco ponerme de aquí de consuelo, esta crisis me va a matar, ningún colmado me quiere enviar, ya oye que lo que dice, yo no aguanto esta crisis, ahora como arroz con huevo, la situación no es la misma, te quiero ir de consuelo, por favor ayúdeme, mientras le voy gritando que estoy, pasando como hambre por motón, como explicarle a tu Ramón que es verdad, como decirle que aquí no puedo seguir, como huir, para que no cobre la cuenta, de tu eserrón que yo ayer me bebí Dios, no te imaginas como eso afecta mi situación, como lidiar con el viejo tan cobrón, aún recuerdo esa primera vez, en polcóbrame con el repaé, ahora me encuentro yo comiendo vacío, con la cabeza llena de nuestro lío, Dios mío ayúdame a conseguir la paca, a ver si la crisis pasa, y es verdad, 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 y lo más que me duele, es que el viejo me va a trancar, y es verdad, 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 y lo más que me duele, es que el viejo me va a trancar, como explicarle a tu Ramón que es verdad,